en marvel comodante 01 10 zorro novelas ligeras si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro patreon o donarnos a nuestro paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia de todo corazón muchas gracias esta novela la estaba narrando en mi canal secundario pero como no les gustó mi voz se las traigo tiene sólo 60 y algo caps pero siguen saliendo espero les guste capítulo 1 mi muerte llegó a manos de un azulejo resbaladizo del baño con la vida que había llevado casi esperaba morir luchando contra un viejo enemigo en una pelea ilegal en jaula incluso consideré la idea de salvar a un niño mocoso que debería haber sabido que no debía enviar mensajes de texto mientras cruzaba la calle pero no fue mi uso liberal del jabón de burbujas lo que resultó ser mi perdición un paso en falso y aquí estaba estoy seguro de que hay un chiste sobre no ser gay pero parecía que la muerte se había llevado mi sentido del humor junto con mi cuerpo el gran axel fue noqueado por los azulejos del baño después de un baño de burbujas posterior a la pelea gemí ya pude ver los titulares me consoló saber que no había nadie cerca para señalarme y reírse de mí estoy aquí se rió una voz detrás de mí y me estoy riendo a carcajadas me di vuelta en el vacío infinito en el que me encontraba sorprendida de que aún pudiera lograr tanto pero más aún por la estatura del ser frente a mí era un gigante de 10 pisos de altura revestido de una energía púrpura cambiante cu quién eres tú tartamude en una mezcla de asombro miedo y confusión la figura imponente era la de un niño flaco con una sudadera con capucha de gran tamaño dudaba en creer que dios tuviera un sentido de la moda cuestionable casi miré a mi alrededor en busca de un equipo de cámara hábilmente escondido esto tenía que ser algún tipo de broma la figura me resopló tú tampoco eres un fasionista chico para tu información la próxima vez que conozcas a alguien que supere el nivel multiversal te aconsejaría que tengas cuidado con tus pensamientos puede que no sean tan pacientes como yo se inclinó estoy medio tentado de meterte en una cabra y terminar con esto pero eres demasiado valioso para eso tragué saliva tenía la sensación de que no estaba haciendo amenazas vacías espera dijo la próxima vez significa esto que hay más personas tan poderosas como él se me heló la sangre y también había dicho multiverso dios mío la teoría multiversal tenía razón por supuesto es cierto sigue así es un poco presuntuoso asumir que tu pequeño planeta es lo único que existe en el éter más amplio la existencia es tan vasta como profunda mi hambre tenía un millón de preguntas pero una presidía todo lo demás qué quieres conmigo para ofrecerte una oportunidad sonrió encogiéndose a mi tamaño estábamos cara a cara probablemente supongas que estoy en el negocio de la reencarnación pero no reencarno a cualquiera elijo lo mejor de lo mejor también conocido como aquellos que puedo atrapar lo suficientemente rápido antes de que la deidad de su universo se dé cuenta se rió entre dientes me robaste dije con un dejo de ira y sorpresa qué clase de idiota le roba el alma a una persona maldita sea otra vez no todo mi ser se tensó lo cual era más extraño de lo que parece ya que no tenía cuerpo observé atentamente los movimientos del extraño dios no había manera en el infierno de que pudiera enfrentarme a él pero no iba a caer sin luchar el dios simplemente me sonrió con diversión clara en sus ojos te saqué de tu miserable universo para ofrecerte una nueva vida en otro con superpoderes a cambio de un minúsculo favor parpadeé un poco desconcertada superpoderes en realidad o esto es real o estoy en medio del viaje ácido más lúcido de mi vida levantó una ceja divertido y chasqueó los dedos de repente pude sentirlo de nuevo me quedé mirando mi mano callosa en estado de shock mientras la sonrisa divina se hacía aún más amplia sigues pensando que esto es un viaje ácido axel tengo más poder en mi meñique del que puedes comprender demonios soy tan poderoso que el universo tuvo que encadenarme sólo puedo seguir creciendo si alguien más lo hace por mí supongo que ahí es donde entro yo a cambio de ayudarme a robar algunas cosas de un universo en el que tengo mis ojos te daré los poderes del legendario cazador de demonios dante bromeó de verdad me quedé boquiabierta esto tenía que ser una broma había escuchado hasta ahora porque estaba muerta y siendo realistas no tenía otra opción pero esto era demasiado y real pero entonces de nuevo me acababa de devolver a la vida levantando la ceja y chasqueando el dedo por ahora opté por mirar más allá de mi escepticismo y mis reservas para ser claro me estás diciendo que me vas a dar los poderes delante de devil mike lee a vamos sabes por qué has estado jugando todos los juegos todas las noches durante meses soy estúpidamente poderoso vas a morir si no te doy al menos algo antes de despedirte además es un rito de iniciación cada víctima quiero decir el aspirante recibe una mis ojos se entrecerraron ante el desliz varias alarmas sonaron en mi cabeza pero seguía delante de todos modos a dónde me envías exactamente lo siento acabaste decir marvel conocía el universo del cómic desde mi adolescencia cuando pirateaba películas y despojaba de cómics a mis amigos pero no me estaba enviando a un mundo de fantasía también loco se rió completando mi pensamiento no es más loco que convertirte literariamente en un personaje de juego pero esa es la forma normal de ver las cosas los mundos ficticios están repletos de poderes extravagantes ingredientes deliciosos y almas poderosas para nosotros los seres de la séptima dimensión los buenos potenciadores no vienen por fácilmente una vez que puedes descubrir los viajes multiversales es un crimen no intentar salir adelante saqueando algunos universos en realidad estás casi muerto si permaneces estancado después de que tu poder alcance el nivel de la galaxia la única manera de permanecer con vida es avanzar afirmó recuerda eso entonces estás dentro la mí mis labios y contemplé su oferta no era reacio al riesgo de ninguna manera me convertí en especialista en ma por el amor de dios es sin dijo el ser de repente es de mala educación jurar usando el nombre de otro dios cuando estás en presencia de uno dijo con total naturalidad o lo dices sin o no dices malas palabras en absoluto puedes hacer lo último si te hace sentir más cómodo sin y yo nos miramos brevemente antes de que dios me despidiera entonces regresa a tus reflexiones en resumen estaba indeciso sobre esto claro sería fantástico volver a estar vivo pero todo esto sonaba demasiado bueno para ser verdad siempre había un problema y no decía que sí hasta que supe cuál era por curiosidad que quieres que robe exactamente o no mucho dijo shin casualmente sólo las piedras del alma y del espacio a y un poco de llama de fénix también tarareó shin frotándose la barbilla no creerás lo difícil que es encontrar fénix más allá del nivel multiversal criarlos tú mismo está fuera de discusión estás intentando que me maten grité un poco sorprendido pero siempre fui terrible ocultando mis verdaderos sentimientos quieres que robe dos gemas que controlan aspectos fundamentales de la realidad y robe una entidad universal por todo lo que me has dicho eso es suicidio te ayudaría si te dijera que no te enviaré allí con sólo una plantilla también tendrás acceso a una tienda que te permitirá comprar algunos de los tesoros que he adquirido a lo largo de los milenios lo siento sigue siendo un no rotundo dije dios shin sabía con cuántas personas pelearía para conseguir ambas piedras y como si eso no fuera lo suficientemente difícil tendría que enfrentarme al fénix y de alguna manera alejarme con algo de su fuego tenía confianza en mis habilidades pero no me engañaba dónde está tu sentido de la aventura axel shin lo persuadió tienes una segunda oportunidad en la vida vas a volverte loco después de morir en un azulejo es sólo otra pelea sólo otra pelea me resistí me estás pidiendo que me enfrente a la fuente de toda la vida en el multiverso su fuego puede quemar la realidad y yo soy un maldito personaje de videojuego el dios entrecerró los ojos lo único que escucho son quejas con un chasquido de sus dedos mi cuerpo se evaporó había sido tan repentino ni siquiera sentí el dolor una vez más mi alma quedó desnuda frente a él preferiría que hicieras esto de buena gana pero si vas a ser difícil entonces no me sirves de nada dijo mientras un océano de presión se abalanzaba sobre mí el espacio en blanco donde estábamos perdió lentamente su brillo permitiéndome mirar el espacio entre multiversos gigantescos cúmulos de color destellaron en un vasto vacío funcionando como estrellas pero entre ellos vi seres de formas inexplicables retorcerse en los espacios que la luz de los multiversos no tocaba del todo uno de los más cercanos volvió su único ojo hacia mí y sentí que su mente se acercaba a la mía me congelé incluso mientras gritaba mentalmente a todo pulmón sin embargo antes de que su mente tocara la mía shin restauró el blanco caía al suelo mi alma temblaba mientras intentaba sacudirme el horror de lo que acababa de suceder acepta mi trato o arriesgate con ellos dijo shin claramente quizás no te coman quizás te vistan como un traje de carne durante uno o dos milenios antes de sacarte de tu miseria con los dientes apretados encontré la mirada imperiosa de shin había sido una tontería al pensar que shin era un tipo decente ni siquiera era humano probablemente estaba tan deformado como esas cosas que vi afuera en el vacío iré a buscar tus malditas piedras y el fuego dije con un profundo suspiro me alegro de que nos entendamos ojalá hubiéramos podido llegar a un acuerdo en circunstancias más razonables pero no siempre conseguimos lo que queremos supongo que deberías seguir tu camino dijo shin ah y una última cosa recuerda siempre estoy mirando lo último que vi fue los labios de shin torcer una sonrisa mientras chasqueaba los dedos en un momento estaba en el dominio de shin y al siguiente estaba parpadeando despierto en el apartamento de un extraño con el sol brillando en mis ojos y el olor a orina erizando los pelos de mi nariz miré a mi alrededor y vi un mar de gente medio desnuda y dormida había sido una de esas noches diablos dante gemí luchando por ponerme de pie la cabeza me estaba matando pero poco a poco el dolor desapareció y con esa claridad vinieron recuerdos recuerdos que no me gustaron ni un poco me dirigí al baño del segundo piso pasando por encima de algunos yonkis desmayados y una chica con su teléfono plegable hola dante dijo con una sonrisa brillante y bolsas oscuras debajo de los ojos estaba delgada vestía una camiseta sin mangas y unos vaqueros holgados te levantaste temprano con la forma en que lo hiciste anoche pensé que estarías fuera hasta el mediodía no hay descanso para los malvados tina gruñí y me deslicé en el baño me quedé mirando el espejo roto con rabia mientras confirmaba lo que mis recuerdos ya me decían no era suficientemente malo que me obligara a luchar contra la encarnación de la vida misma tuve que hacerlo en una versión imitada de dante no era el dante de dmc 3 con un encanto pícaro o movimientos enfermizos ni el dante de debil mike rey 4 con armas aún mejores y más experiencia o el ultra rudo que era dmc 5 dante con un disparador sin debil no 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 me estaba follando a dante de dmc debil mike rey el dante de un reinicio fallido nadie recuerda a golpeé el espejo con el puño con tanta fuerza que la pared crujió y el cristal se empañó me quedé mirando mi mano ensangrentada con sorpresa era fácil olvidar que dante era poderoso incluso si era la variedad comprada en una tienda de un juego de 2013 del que nadie habla nunca sentí una fuerza repentina fluir a través de mí y mi puño ensangrentado sano en segundos como lo dice el recuerdo que shin me había regalado yo era una versión de dmc dante pero más joven un perdedor rebelde bebedor y fumador con problemas de ira y propensión a la violencia había desbloqueado algunos de sus poderes pero tuvo la previsión de no blandirlos la rebelión su espada característica estaba a un tirón mental de distancia sin embargo faltaban ebon y eibori los habían empeñado a cambio de algo de dinero extra para alimentar sus adicciones virgil estaba en algún lugar de esta versión del mundo pero dante no había visto a su hermano en años suspiré bueno todo eso ya se acabó dante está muerto y axel no es alcohólico necesitaba salir de aquí y poner mis asuntos en orden antes de ponerme a hacer planes dante no sabía mucho sobre el panorama del universo marvel era 2003 y había mutantes en este mundo aún no había sucedido ninguna historia importante a excepción de algunas peleas entre facciones mutantes y enemigos y un evento importante que ocurrió en los años 80 magneto había intentado tomar la casa blanca y chas javier se había visto obligado a intervenir había menos de ellos que en los cómics había aproximadamente un mutante por cada millón de personas pero la mayoría de ellos vivían en nueva york era donde estaba la escuela de javier en cuanto a los vengadores tony stark todavía era un playboy multimillonario y aún no se había puesto el traje de iron man dante ignoraba todo lo demás tendría que hacer un reconocimiento yo mismo suspiré supongo que no podría quejarme para empezar es posible que dante nunca haya estado vivo me pregunto que los tuvo que mover sin para que apareciera aquí no estaba bromeando cuando dijo que tenía más poder del que podía comprender una razón más para tener cuidado con el burro suspiré un problema a la vez podría lidiar con el temor existencial después de poner en orden los asuntos de dante salí del baño para encontrarme con tina cuyo rostro empapado de sudor me miró con sorpresa escuché un ruido estás bien porque no lo estaría gruní todavía amargado por el cebo y el cambio tienes sangre en la mano preguntó mirándome con preocupación no te preocupes por eso tina dije mirando más allá de ella tengo que irme sabes quién robó mi billetera y mi chaqueta la memoria de dante se quedó en blanco después de que empezó a salir de fiesta anoche había entrado tambaleándose con sus zapatos su chaqueta y un fajo de billetes de 100 dólares que le había robado a un tipo que intentaba abalanzarse sobre él el tipo estaba extrañamente bien vestido para ser un atracador de todos modos por lo que pude ver un botín más grande me esperaba en su casa junto con identificación y ropa necesitaba todo eso si iba a escaparme de la ciudad y comenzar mi nueva vida como axel tina parpadeó no vi nada era bastante tarde cuando entraste anoche tina dije con un poco de fuerza dado lo que sabía sobre ella no pensé que fuera del tipo que le robaba a dante era una chica dulce y ratonil que se escapaba de casa y a veces salía con dante se movía rápidamente y rodaba con un grupo de niños que levantaban ropa y zapatos de los camiones de transporte dante la cuidaba a veces ella se cruzó de brazos desafiante pero finalmente suspiró ella dio un paso adelante y resistía el impulso de retroceder ella apestaba yo apestaba y con los nuevos sentidos de mi cuerpo los pelos de mi nariz estaban prácticamente en llamas moisés te cacheó cuando estabas fuera dijo que era una venganza por llevarte a su chica gruni eso sucedió moses era un matón de seis pies dos pulgadas que trabajaba para la pandilla local que traficaba con drogas en este lado de la ciudad la chica había llegado a dante la semana pasada y dante siendo dante la había tomado sin importar quién fuera su novio el cabrón ni siquiera había usado condón será mejor que no tengas niños corriendo por ahí imbécil murmuré no importa sabes a dónde fue moisés le pregunté y ella frunció el ceño déjalo ir dante dijo no querrás pelear con la pandilla santos puede que moisés sea de bajo nivel pero sus amigos no vamos me burlé ni siquiera yo soy tan estúpido la pandilla santos podría ser grande y aterradora pero moisés era sólo un tipo y yo tenía el poder de un tipo mitad ángel mitad demonio de mi lado no estaba preocupado además no era como si estuviera planeando matar a ninguno de ellos simplemente golpearía a moisés por un rato le robaría mi mierda y todo su dinero y me iría de la ciudad antes de meterme en más problemas cuanta más distancia ponga entre este lugar y yo mejor necesitaba tiempo para calmarme pensar y probar los límites de mis poderes nueva york era donde estaba todo los mutantes los vengadores todo así que lo evitaría por ahora tal vez algún pueblo sin nombre donde a nadie se le ocurriría buscarme luego cuando estuviera listo seguiría adelante después de todo sin no me había dado un límite de tiempo para la travesura estás pensando en enfrentarte a ellos no las palabras de tina me sacaron de mis pensamientos que no lo soy presocle sólo dime dónde está quiero disculparme hablar de las cosas de hombre a hombre ella puso los ojos en blanco cuando te has disculpado alguna vez una pequeña sonrisa tiró del borde de mis labios bueno para todo hay una primera vez insistí incluso podrías venir conmigo si quieres prometo que no intentaré matarlo honor de los exploradores hice la señal con una sonrisa juguetona en mi rostro tina me escudrinó tampoco hay puñetazos ella todavía me miró con recelo antes de hablar por aquí los ángeles era un agujero de mierda en cualquier universo en el que estuvieras pero este vecindario era particularmente malo la basura cubría la calle los callejones apestaban a orina y los bichos raros me miraban tina me llevó a un pequeño restaurante en ruinas donde acamparon moses y los santos entra directamente exige mi mierda y espera que no destrocemos demasiado el restaurante o esperar hasta que moisés estuviera solo y revisar sus bolsillos probablemente puedas adivinar en qué dirección me inclinaba estaba a punto de decirle a tina que estaríamos esperando al grandurión cuando nos vio y vaya era un tipo grande tuve que recordarme a mí mismo que tenía entrenamiento profesional y que mis músculos estaban amplificados con jugo de ángel y demonio cuando él se acercó a nosotros en el estacionamiento bueno tina asintió moses y luego me miró con el ceño fruncido eres un hombre muerto viviente aún no lo sabes te habría pateado los dientes si no fuera por las súplicas de tina me gustaría verte intentarlo un ti dun ti resoplé no quería problemas pero tampoco estaba dispuesto a rendirme por este imbécil eso es todo estás muerto moses gruñó y se acercó a mí pero tina se interpuso entre nosotros dante que dije sobre comenzar una pelea me crucé de brazos en lo que a mí respecta cumplí mi promesa ni siquiera tuve que lanzar un solo golpe y su trasero está salado ya terminé con tu mierda dante estás loco si crees que vas a salir de esto sin una puta lección de humildad no tocas a la chica de un hombre eso cruzó la puta línea moisés enfureció él tenía razón por supuesto los santos ya estaban mirando en mi dirección por mucho que odiara inclinarme ante este imbécil me tragué mi orgullo e hice feliz a tina dante probablemente le habría dicho al imbécil que lo empujara pero yo no era él necesitaba actuar como un padre ausente y separarme y empezar con una pandilla no iba a hacerlo más fácil yo no debería haber estado con tu chica de esa manera ella se sentía deprimida y súper vulnerable y dejé que mi cosa pensara por mí los ojos de moses se abrieron y su se desinfló brevemente antes de estallar de nuevo crees que una disculpa a medias compensará el hecho de forzarla gritó y la verdad me golpeó como un camión miré a tina que parecía horrorizada y sorprendida a partes iguales ahora espera un minuto ella vino hacia mí yo no hice una mierda dios incluso mi excusa sonó inventada como si nunca hubiera escuchado eso antes ya estoy harto de tu mierda moses finalmente empujó a tina fuera del camino y me golpeó o al menos lo intentó me esquivé bajo el golpe como una segunda naturaleza y le planté dos golpes rápidos como el rayo en el riñón y la cara se tambaleó de dolor mientras yo me miraba las manos en estado de shock no podía decir si era memoria muscular de mi cuerpo viejo o nuevo pero era jodidamente rápido moses gruñó sacudiéndose los golpes y se apresuró a agarrarme pero me hice a un lado y me moví demasiado rápido para que él reaccionara siguieron tres golpes más dos en el riñón y uno en la nuca él gruñó y se giró pero lo esquivé de nuevo y esta vez lo ataque más rápido encadenando golpe tras golpe hasta que mi fuerza alcanzó un crescendo y ataque con un gancho rompió la apresurada guardia que había levantado para protegerse y se hundió en su esternón levantó al hombre pesado brevemente antes de que cayera al suelo roto dios mío dante tina chilló mantenerse al margen de esta rompí solo voy a decir esto una vez moisés no quieres joderme le dije dónde está mi mierda sus palabras salieron confusas y lo pateé poniéndolo boca arriba a menos que quieras pasar a la segunda ronda empieza a hablar yo no lo tengo jadeo moses los muchachos tomaron tus llaves cuando vieron el fajo de billetes el jefe envió a algunas personas probablemente estén vaciando tu casa ahora mismo le di una fuerte patada a moisés sin siquiera molestarme en controlar mis fuerzas escuché un crujido y un gemido pero ya no me importaba que se jodan tú y tu perra mentirosa novia me di vuelta y encontré a tina mirándome sorprendida que fue eso dante me dijiste que podías cuidar de ti mismo pero no lo hice eso era otra cosa si murmuré supongo que fui un poco ligero en los detalles por el rabillo del ojo vi a los santos moverse no pasó mucho tiempo antes de que la mierda empezara a salirse de control y necesitaba llegar a mi apartamento agarré a tina por el hombro un millón de gracias lo digo en serio realmente te debo una pero ahora tengo que irme antes de que las cosas se salgan aún más de control además probablemente deberías correr no quiero que los santos se metan contigo me gustaba tina pero no estaba seguro de ponerme en el fuego cruzado y arriesgarme a que la policía me persiguiera porque la atraparan te vas de la ciudad preguntó tina fue más una declaración que una pregunta si no tengo idea de a dónde voy pero ciertamente no es aquí alguna vez te veré de nuevo con un poco de suerte no capítulo 4 capítulo 4 el apartamento de dante estaba en el tercer piso de uno de los pocos edificios bonitos de ese lado de la ciudad era un milagro que conservara el lugar a pesar de no tener trabajo cuando alquiló el apartamento lo recuerdo indicando que su ocupación era investigador privado como el dinero siempre llegaba a tiempo el propietario ignoró todas sus excentricidades para ser justos su trabajo como investigador privado no era una tontería cuando estaba sobrio era el tipo al que llamabas cuando tenías un problema con un demonio necesitabas que alguien desapareciera la mayoría de los clientes no preguntaron qué pasó con el cuerpo por lo que dante nunca lo dijo me encogí de hombros al menos la calidad de su trabajo hablaba por sí sola a pesar de que pronunciaba cada dos frases vi los autos de santos estacionados frente a su apartamento así que supe que iba a haber una pelea a medio camino de la habitación de dante consideré convocar a rebelión dante había matado con ella antes y dado que sus pistolas características no eran una opción una elegante espada larga era un sustituto bastante cercano pero eso no empeorará las cosas cometer múltiples homicidios no era mi forma ideal de iniciar mi segunda vida eso seguramente llamaría la atención de la policía y otras facciones peligrosas mi problema se resolvió sólo cuando llegué al tercer piso encontré un murciélago sentado a un lado y lo recogí le di algunos movimientos de práctica antes de que me llegara la inspiración probé algunos movimientos diferentes le di la vuelta y lo atrapé como si hubiera usado uno durante años me encontré sonriendo a pesar de todo vale tal vez el emo dante no era tan malo después de todo al doblar la esquina hacia mi departamento vi dos vigías buscando gente mientras escuché a los santos pasar por la casa de dante rompiendo mierda y destrozando el lugar el bate que descansaba sobre mi hombro crujió por la presión de mi agarre salí al pasillo escondiendo el murciélago detrás de mí mientras caminaba hacia ellos no notaron ni aproximación hasta que fue demasiado tarde oye soy dante el primer guardia empujó al segundo y sacó su arma pero yo me balanceé y le golpeé la muñeca antes de que disparara el arma salió volando golpeé la culata del bate en la sección media del segundo guardia en pánico mientras él se alejaba desesperado por sacar su aire midiendo la distancia entre ambos hombres me lancé en un violento arco diagonal golpeando a ambos hombres en sus cabezas estaban inconscientes antes de que se dieran cuenta de que yo había atacado silbé apreciando la habilidad de dante y mi habilidad qué carajo está pasando ahí fuera gritó una voz ronca lo reconocí era lorenzo el jefe de santos dante pensé que estabas inconsciente en ese garito de crack junto al restaurante mierda me ahorra la molestia de encontrarte me enteré de tu reciente ganancia inesperada algunas felicitaciones son necesarias dicho esto quiero el resto dónde está el dinero que le sacaste a ese agente agente murmuré sorprendido no lo sabías tenía una maldita placa del gobierno y todo ni siquiera te molestaste en palpar el cuerpo del tipo antes de robarlo y matarlo mierda maldije al revisar los recuerdos de dante noté que el tipo que intentó saltar sobre él era particularmente hábil dante tuvo que convocar a rebelión y usar el lado plano para empujarlo por el callejón y obligarlo a detenerse se había golpeado fuerte la cabeza y nunca se había levantado dante simplemente saqueó al tipo como lo haría un buen personaje de videojuego no había visto la placa o estaba demasiado borracho para reconocerla dante mató a un agente del gobierno estaba en aguas aún más calientes de lo que pensaba a mi modo de ver comenzó lorenzo antes de abrir repentinamente la puerta y arrojarme un arma a la cara otros tres mohgs estaban a su lado con las manos apoyadas en sus armas has puesto en riesgo toda nuestra operación derribando cualquier y el que tengamos en el trasero si te incriminamos de manera agradable y limpia pueden recogerte en la estación de policía más cercana y ahorrarse la molestia de husmear con lo que tienes aquí no debería ser demasiado difícil sonrió me quedé allí congelada por un segundo mientras mi mente conectaba los puntos frenéticamente dante se había estado haciendo un nombre como cazador de demonios últimamente era lógico pensar que alguien vendría a buscar eventualmente pero atacarlo de la nada solo o si él tenía mucha confianza en este tipo o era un agente doble de hidra lo cual era aún peor acabo de llegar aquí grité mentalmente de cualquier manera lorenzo podría irse a la mierda me desvié hacia la izquierda mientras agarraba su mano y le arrancaba el arma él gritó y lo golpeé en la garganta con la punta puntiaguda de mi bate cayó al suelo jadeando en busca de aire los tres hombres levantaron sus armas pero la mía apuntó más rápido a su jefe que se retorcía a amigos no queréis hacer eso dije mátalo y nunca saldrás vivo de los ángeles dijo el hombre más grande muévete y te daré una paliza a todos cuando termine con tu jefe me enfurecí no quiero tener que matarlo pero lo haré si es necesario caballeros no quieren ponerme a prueba después del día que acabo de tener solo quiero mi mierda y terminar con esta ciudad cuando la policía llamé a la puerta dígales que fui a nueva york todos compartieron una mirada pero ninguno parecía retroceder así que quité el seguro y apreté el arma contra la cabeza de lorenzo el hombretón apretó los dientes pero finalmente bajo el arma lorenzo en su infinita sabiduría eligió ese momento exacto para recuperar la voz y ordenar ilumina a este tonto jadeo y como autómatas los idiotas volvieron a levantar sus armas mi arma se disparó y la cabeza de lorenzo explotó los ojos de los matones se abrieron un poco más y el mundo se congeló una pantalla roja y negra invadió mi vista y mis ojos casi se salieron de sus órbitas tienes que estar bromeando ante mis ojos apareció un mensaje de juego felicitaciones por reclamar tu primera alma has ganado dos orbes rojos orbe rojo el alma de un humano de bajo rango o un demonio de poco renombre y poder puede usarse para mejorar sus parámetros físicos desbloquear armas y comprar en shins dimensional emporium eventualmente shin metió un juego en mi cabeza capítulo 5 capítulo 5 más información apareció en mi pantalla después de la línea sobre el orbe rojo reclamaste tu primera alma humana y activaste el sistema dmc piensa en estado para revisar tus parámetros habilidades y capacidades me quedé mirando la pantalla flotante confundida medio preguntándome si todo esto era una broma elaborada pero el mundo todavía estaba congelado y qué diablos estado dije y apareció una segunda pantalla sp 350 punto de resistencia a 200 energía angélica de 200 energía demoníaca esto es ciertamente diferente a cualquier juego de dmc que haya jugado espere más información sobre cada atributo pero no apareció nada así que pase a la siguiente sección racial regeneración angelical recupérate de heridas graves invocando energía divina para rehacer tu cuerpo dominio de las armas del cazador de demonios obten un dominio antinatural de cada arma que uses el dominio básico se desbloquea después del primer uso el dominio de las habilidades de adecto maestro y gran maestro se desbloquea cuatro veces más rápido debil trigger bloqueado aprovecha clorencia demoníaca y libera tu poder interior 500% de regeneración de salud 3x de velocidad y 3x de fuerza shin no estaba bromeando tenía todo lo que esperaba que tuviera y más no esperaba la función de clase si todos los juegos de rol que había jugado eran una indicación eso significaba que podía subir de nivel y ganar estadísticas pero primero necesitaba una clase sin embargo la habilidad que más me llamó la atención fue angelic regeneración explicó cómo pude curar rápidamente mi puño herido antes el dominio de las armas del cazador de demonios era la razón por la que podía usar el bate de béisbol como si hubiera estado peleando con él toda mi vida hablando de armas abrí las pestañas de devil's arms y las revisé rebelión unida grado 1 primera evolución 0 500 orbes rojos árbitro bloqueado desbloquea 100 orbes rojos osiris bloqueado desbloqueo para 250 orbes rojos aquila bloqueado desbloqueo para 500 orbes rojos erix bloqueado lo desbloqueo por 500 orbes rojos opión bloqueado desbloqueo para 200 orbes rojos ébano y marfil perdidos trabajé en mi cuello con todo lo expuesto ante mí el objetivo de robar múltiples piedras del infinito y un fragmento del fénix parecía menos suicida tendría que matar a un montón de gente y cazar a todos los tipos malos que pudiera tener en mis manos si alguna vez quisiera recolectar suficientes orbes rojos para enfrentarme cara a cara con tanos o cualquiera de los elementos más peligrosos del universo marvel quizás cazar a los chitauri me llevaría allí más rápido después de todo y hondú de guardianes de la galaxia los llamó gente de papel aparte de ellos había docenas de otros ejércitos de tipos malos sin rostro a los que podía enfrentarme sin embargo antes de llegar a eso tendría que agotar la población de malos de la tierra todo sin volverme famoso por ser un terrorista o un asesino en serie de cualquier manera estaría matando a muchos y estos tontos que estaban frente a mí serían los primeros de muchos la última línea de mi estado seguía siendo un misterio y tenía la sensación de que seguiría así durante los próximos meses quizás shin quería darme algún potenciador nuevo o algo más de la serie tenía mucha curiosidad pero ya tenía suficiente en mi plato felicitaciones has desbloqueado dominio de armas contundentes básico felicitaciones has desbloqueado el dominio de armas básico mi habilidad de dominio de armas de cazador de demonios ya estaba funcionando el mundo se reanudó en el momento en que decidí que estaba listo y le lancé mi bate al más grande de los tres dejándolo inconsciente mientras levantaba el cadáver de lorenzo para protegerme abrieron fuego antes de que pudiera levantarlo provocando descargas de dolor en mis brazos y mi pecho una vez que se levantó retrocedí hacia el pasillo lo arrojé a un lado y miré hacia adentro disparando a los dos hombres que quedaban de pie un tipo larguirucho avanzó descargándose contra la pared y se encontraba a unos pasos de la puerta hizo que fuera muy fácil dispararle en el pecho mientras se desplomaba en el suelo disparé dos tiros a su cuerpo para asegurarme de que no se levantara de nuevo y luego escaneé la habitación en busca del último tipo se había metido en el dormitorio para esconderse has ganado dos orbes rojos desvié el mensaje al fondo de mi mente mientras me concentraba en el último chico no hice ningún sonido cuando entré al apartamento y me quedé en medio de la habitación por un momento escuchando su respiración agitada atravesó las paredes alertándome de su ubicación y disparé múltiples tiros escuché su cuerpo desplomarse pero disparé dos balas más a través del panel de yeso sólo para estar seguro cuando no recibí una notificación supe que de alguna manera sobrevivió con mi alma frente a mí entré a la habitación cuando sus ojos se encontraron con los míos esbozó una sonrisa loca algo rodó hasta el suelo y lo reconocí un segundo demasiado tarde era una maldita granada me lancé hacia atrás pero no lo suficientemente lejos la onda expansiva me arrastró y me arrojó por la ventana de mi apartamento al tejado de la segunda casa mi piel ardía mis músculos gritaban y sentí como si me hubiera roto más de unas pocas cosas que se joda mi vida resoplé ahí se fue toda mi mierda no tenía ropa ni dinero y estaba seguro de que todos los ángeles acababa de oír la explosión la noche seguía mejorando cada vez más lo bueno es que salí libre y limpio un segundo después sentí que ocho almas más entraban a mi cuerpo la noche no fue una pérdida total me concentré en canalizar la regeneración angelical no hubo nada más que dolor durante un largo momento hasta que hubo una liberación repentina la energía bañó mi cuerpo dolorido y maltratado y la marca en mi espalda se iluminó brillando a través de mi camisa raída en segundos estaba completamente curado y tuve que enfrentar las consecuencias de lo que había sucedido capítulo 6 capítulo 6 tan pronto como pude caminar mi primera tarea fue la ropa me colé en el apartamento del edificio de abajo era peligroso a plena luz del día pero tuve suerte quienquiera que viviera aquí tenía un adolescente en la casa entonces tomé prestado una camisa pantalones zapatos un sombrero para ocultar mi cabello blanco de colorado y una chaqueta para completar el conjunto estaba dejando un rastro que cualquier detective competente podría seguir y las cámaras alrededor del edificio ya me marcaban como una persona de interés pero no entré en pánico tan pronto como la policía llegó al apartamento los agentes seguramente la siguieron pero antes de que eso sucediera quería estar listo así que regresé al restaurante moses estaba en el estacionamiento hablando con su chica cuando me acerqué a él tenía la cara hinchada y se sostenía el costado el tipo grande saltó como si hubiera visto un fantasma cuando me vio lo que me hizo sonreír qué estás haciendo moisés es él gritó la niña era una rubia sucia con aldabas falsas y una cara bonita tenía una actitud pésima y la consideraban un carajo honestamente me sentí sucia sólo de recordar el hecho de que mi cuerpo se había quedado con ella en algún momento vete a la mierda barbie le dije moisés y yo necesitamos tener un uno a uno su boca se abrió tú no puedes hablarme así se volvió hacia moisés vas a dejar que me hable así moisés tragó saliva ya escuchaste al hombre tenemos asuntos que discutir te alcanzaré más tarde lo prometo ella torció la boca y nos miró a moisés y a mí antes de cruzarse de brazos y resoplar no tengo idea de lo que ves en ella dije mientras la veía alejarse furiosa probablemente lo mismo que tú hiciste dijo moisés y sonreía aún más no has perdido tu sentido del humor e bien lo necesitarás para lo que voy a decir a continuación moisés se tomó un momento para estabilizarse tu jefe está muerto le dije y voy a ayudarte a robar todo su dinero no moisés se quedó helado con la incredulidad clara en su rostro a vamos no me digas que no quieres ser rico bromee creo que tienes que hacerlo si quieres conservar a una chica como cami moisés me miró como si estuviera loco tampoco fue particularmente difícil simplemente apunté con un arma y apreté el gatillo dije apoyándome en el auto de moisés dio varios pasos hacia atrás pero lo agarré con una afectuosa llave de cabeza antes de que tuviera la oportunidad como no eras un completo imbécil pensé en recompensarte perdonándote la vida y darte una oportunidad y sólo una de abandonar la organización santos antes de que sistemáticamente me abriera paso entre ellos puso cara fuerte pero me di cuenta de que tenía miedo tu jefe seguramente tendrá un escondite dime dónde está y te daré la mitad de lo que encuentre puedes escaparte de la ciudad gastar el dinero o nadar en él por lo que a mí me importa coopera conmigo y serás rico y yo estaré fuera de tu vida me acerqué un paso más empujando a mosés contra su auto si no puedes darme lo que quiero tendré que encontrar a alguien más que lo haga no había ninguna gran razón por la que estaba robando a santos tenía poco tiempo y era sólo cuestión de tiempo antes de que el doidra me encontraran cuanto más rápido pudiera salir de la ciudad más rápido podría desaparecer y con suerte encontrar una nueva identidad si tenía suerte podría pasar por la casa de empeño y recuperar a evon y a ivor y antes de irme me mordí el labio nerviosamente golpeando el martillo del arma que le había quitado a mosés antes de atarlo en su auto si no lo sabías nunca le iba a dar el dinero pero tampoco me atrevía a matarlo era un imbécil y parte de la razón por la que estaba en este lío pero no merecía morir por ello el arma era decente pero no era evon ni ivori me sentí mal haciendo esto sin ellos pero no podía esperar hasta que dos de las agencias de inteligencia más grandes del mundo me alcanzaran afuera estaba oscuro y estaba en el callejón frente a un restaurante como cuenta mosés el escondite estaba en el sótano y era un domingo por la noche un día después del día de transpo caminé probando algo que recordaba del juego la evasión ángel evade y demon evade ambos fueron igualmente efectivos y pudieron alejarme del daño en el momento adecuado cuando se hace correctamente ángel dash te impulsó una distancia adicional mientras que demon dash potenció tu ataque dos veces al esquivar con éxito un ataque en el último momento asumí una postura de boxeador esquivando y esquivando golpes al cuerpo ganchos y ganchos imaginarios me moví más rápido que nunca cayendo hacia adelante pero nunca logré sacar de mí una ráfaga de energía angelical era la energía con la que estaba más familiarizado ya que me había sanado antes cuando el restaurante se vació estaba cubierto por una leve capa de sudor sin ningún progreso pero seguí adelante y subí al restaurante con un pasamontañas que me cubría la cara y el corazón en la garganta me acerqué a la puerta trasera lista para patearla cuando me di cuenta de que podría estar abierta era tarde en la noche y probablemente la gente estaba usando la entrada de servicio casi me eché a reír cuando lo fue entré sigilosamente al restaurante pasé junto al personal que limpiaba la cocina y tomé varios cuchillos de mesas sin limpiar me escondí cuando vi a un ayudante de camarero que retrocedía para recoger platos vacíos y continué mi camino hasta llegar a una escalera donde vi a dos hombres armados haciendo guardia tenían sus pistolas enfundadas y charlaban como una panda de chismosos me levanté la máscara mientras me acercaba a ellos amigos los llamé me alegro de verte aquí no sabía que a ti también te gustaba la comida china aunque no estoy seguro de que al dueño le agradeciera que llevaras calor aquí ambos hombres me gritaron con las manos en sus armas quién carajo eres fruncí el ceño fingiendo ofensa soy yo dante vivo un par de cuadras más abajo escuché que este lugar era bueno y los he visto por ahí incluso hemos hablado algunas veces no me recuerdan ambos hombres intercambiaron miradas lágate de aquí chico dijo el primer hombre esta es su primera y última advertencia capítulo 7 capítulo 7 no me obligues a subir y echarte gruñó el segundo tipo golpeando su aire levanté ambas manos en señal de rendición fingida y me di la vuelta pero luego me di la vuelta y miré al otro tipo que amenazó con echarme realmente no me recuerdas amigo estuvimos de fiesta juntos esa noche el tipo refunfuñó algo sobre niños estúpidos mientras subía las escaleras y luego me agarró por el hombro agarré su muñeca la torcí y acerqué a su garganta uno de los dos cuchillos para carne que había guardado en el bolsillo del restaurante ahá gritó los ojos del otro se abrieron como platos y tomó su arma pero moví el dedo y dejé volar el cuchillo le alcanzó en el hombro y gritó alertando al restaurante y probablemente a todos en el escondite mierda estaba apuntando a su garganta el segundo cuchillo dio en el objetivo previsto y lo vi morir gorgoteando un poco horrorizado por lo que había hecho no me había dado cuenta a este mismo momento de que ahora era un asesino y aunque mi cuerpo estaba prácticamente construido para ello mi mente aún no lo estaba un fuerte golpe en mi costado me sacó de mi inoportuna crisis de conciencia el segundo guardia intentaba correr pero lo sujeté sin apenas esfuerzo y apreté mi arma contra su sien has ganado dos orbes rojos felicitaciones has desbloqueado gnife master y basic no quieres enojarme amigo le advertí tengo muy poca mecha y no dudaré en jodetes y metientas lo empujé escaleras abajo sosteniéndolo hasta que llegamos a la puerta se abrió un segundo después y aparecieron dos guardias armados con axe derribé al tipo de la izquierda con un disparo antes de que el tipo de la derecha abriera fuego contra mi guardaespaldas designado la bala lo atravesó y lo mató de inmediato pero sorprendentemente tuve la fuerza en la parte superior del cuerpo para mantenerlo erguido y entrar corriendo en la habitación arrojando al tipo muerto sobre axe gritó de ira tratando de quitarse de encima al tipo muerto pero me cuchillo se le clavó en la cuenca del ojo antes de que pudiera levantarlo has ganado seis orbes rojos agarré una que inmediatamente rodé hacia un lado evitando una lluvia de balas con el corazón acelerado me escondí detrás de una caja a un lado había captado a algunos hombres entrando a la habitación con el rabillo del ojo me metí la pistola en mis pantalones y manipulé el a como lo había usado durante años revisando la munición la recámara y el seguro mientras escuchaba pasos que se acercaban se me ocurrió un pensamiento perdido sería un gran mercenario esa era una forma de acumular el número de almas que necesitaba escuché y conté tres pares de pies que acechaban detrás cuando estuvieron lo suficientemente cerca levanté la mano sin mirar y disparé un abanico disparando contra los hombres escuché un grito y otros abrieron fuego me acurruqué en una pequeña bola mientras el infierno descendía destrozando la mayor parte de mi cobertura más de una vez me alcanzó una bala pero todavía aguantaba maldiciendo mi netera ¿por qué carajo pensé que era una buena idea? tenía nacks, por el amor de Dios me puse la máscara cuando las balas se detuvieron y me quedé esperándolas esta vez no estaba tan ansioso me moví cuando sentí que alguien me golpeaba con su hack agarré el cañón y lo rocé hacia un lado mientras disparaba dos tiros a su cuerpo el segundo tipo abrió fuego mientras yo acercaba al primero usando su cuerpo como escudo repetí la misma maniobra de empujarlo hacia el último pistolero pero él fue lo suficientemente inteligente como para apartarse del camino para cuando volvió a fijar su mirada en mí ya había huido hacia lo más profundo de la habitación cojeando mientras activaba ángel regeneración mis heridas sanaron mientras me movía y en unos momentos estaba como nueva fue entonces cuando escuché al último chico levantar su teléfono has ganado cuatro orbes rojos hola Marco, tenemos una situación dijo el tipo, con más que un poco de inquietud en su voz no fue culpa nuestra el tipo es un bicho raro lo tengo estaré esperando a tu equipo tenemos que irnos antes de que aparezca la policía follame, murmuré el plan era hacer el menor ruido posible en el mejor de los casos, tuve unos minutos para terminar con esta mierda antes de tener que pelear con la policía y los santos nuevamente me pregunté ¿por qué pensé que era una buena idea? escucha eso, gritó el tipo los refuerzos están en camino no lograrás salir de aquí mejor rendirte ahora y morir como un hombre que morir corriendo y escondiéndote como la rata que eres ¿de verdad pensaste que podías robarnos? gritó y miré más allá de la esquina justo cuando él pasaba su mirada se volvió hacia atrás pero para entonces ya le había metido una bala un momento después un disparo me alcanzó en el hombro y gruñí de dolor caminando hacia el armario cerrado con candado al fondo de la habitación apunté con mi arma y disparé con cierta irritación agarrando una bolsa de lona a un lado vací el armario en ella antes de salir corriendo de la habitación segura llevando conmigo una completamente cargado debieron tener cerca de medio millón allí has ganado dos orbes rojos no entendía cómo los santos consiguieron tanto queso cheddar pero ahora era mío dejé de moverme en lo alto de las escaleras y escuché el movimiento cuando no escuché nada salí corriendo me encontré cara a cara con un chino gordo con una escopeta en la puerta trasera apretó el gatillo tan pronto como me vio y caí de rodillas deslizándome bajo la mayor parte de la extensión gruñendo mientras subía le perforé el estómago con mi aquí salí del restaurante has ganado dos orbes rojos delante de mí vi un buit patinar hasta detenerse en la entrada principal del club cuatro tipos saliendo me escondí detrás de la basura antes de que alguien me viera el sudor brotó de mi cara cuando activé de nuevo la regeneración angélica forzando a las balas a salir de mis entrañas y recuperándome la salud completa juro por dios que la próxima vez que venga a los ángeles le pegaré a todos los directores de cine de hollywood en la cabeza esquivar las balas era más difícil de lo que parecía resoplé no podría quedarme aquí por mucho tiempo no podía dar la vuelta por detrás ni cruzar la calle sin llamar la atención así que seguí la siguiente idea que me vino a la mente mirando hacia el edificio al otro lado del callejón dante tenía buenas habilidades de parkour en todos los juegos de dmc bueno, dmc dante tenía platinas potato potato tendría que bastar tiré la bolsa de dinero en efectivo en el techo del edificio opuesto y respiré profundamente para animarme antes de correr hacia las paredes y subirlas sorprendentemente, mis dedos alcanzaron la cornisa en el primer intento y me levanté sin mucho esfuerzo felicitaciones has aprendido parkour básico sería muy incómodo si no pudiera subir al edificio me habría arrancado el pelo si no hubiera podido alcanzar el dinero después de todo ese esfuerzo entonces me fui a la casa de empeño pero primero necesitaba un cambio de ropa capítulo 8 capítulo 8 las sirenas se acercaron e inmediatamente me caí boca abajo observando como los coches de policía se estacionaban y docenas de policías salían inmovilizando a los santos en un abrir y cerrar de ojos comenzó un tiroteo después de que un tipo corpulento de santos rompiera las negociaciones con un disparo inicial de ninguna manera voy a volver a la cárcel no podría estar más de acuerdo con el sentimiento me escabullí de la locura manteniéndome figura baja agarrando mi bolsa de dinero en efectivo ya que mi vida dependía de ello me quedé en callejones y caminos que estaba seguro no tenían cámaras caminando lentamente hacia la casa de empeño con mis bebés a unas cuadras de la tienda me encontré con unos cuantos vagabundos que merodeaban alrededor de una fogata el más alejado del fuego se asustó cuando le toqué el hombro tenía una barba desgreñada y una mirada furtiva en sus ojos saqué un billete fresco de 50 dólares dame tu chaqueta y tu camisa y es tuya el hombre me miró de arriba abajo y dio un paso atrás ¿eso es sangre? ¿quieres el dinero o no? pregunté, y el chico frunció los labios mientras me miraba con aprensión es mi único par no puedo cambiarlo exactamente por solo 50 dólares 100 dólares serán suficientes para conseguirte un reemplazo y mantenerte alimentado dije, bastante apresuradamente cuanto más tiempo permaneciera quieto, más fácil sería rastrearme necesitaba hacer algunos recados más antes de estar listo para desaparecer 200 dólares, declaró el tipo, cruzándose de brazos el invierno llegará pronto no puedo permitirme el lujo de gastarme poco dinero en una buena chaqueta le di una mirada fija estamos en california no tenemos inviernos el hombre parpadeó y se frotó la nuca con timidez todavía me atengo a lo que dije negué con la cabeza podría haber regateado por un mejor precio pero ahora tenía un montón de dinero sinceramente no valió la pena está bien, entrégalo, dije sacando más dinero del bolsillo de mis jeans que se había separado antes de acercarme al hombre espera, de verdad dijo, sorprendido entonces, estoy pensando en cobrar 500 dólares tengo que pensar en lo agarré por el hombro y lo apreté con fuerza no quieres seguir haciéndome perder el tiempo ¿estás interesado o debo seguir caminando? mi agarre sobre su hombro se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba y él rápidamente asintió excelente, sonreí ahora, quítatelo hizo lo que le dijeron y rápidamente le pagaron mientras yo me quitaba la chaqueta y la camisa ensangrentadas las cambiaba por unas nuevas y envolvía el desastre desechado me hubiera gustado cambiarme también mis jeans manchados de sangre pero tenía que poner un límite en alguna parte el hombre se estremeció en el aire de la noche y me miró suplicante ¿puedo tener tu chaqueta vieja? no, dije mientras arrojaba la chaqueta ensangrentada al fuego en el centro de la reunión no podía arriesgarme a que nadie se apoderara de mi sangre este era el universo Marvel podrían pasar muchas cosas locas no quería luchar contra un ejército de gantes en un futuro no muy lejano ¿qué estás haciendo? un tipo asiático sin hogar me gritó más leña para tu fuego, dije simplemente y salí del callejón llamar casa de empeño a la casa de Crowell era un insulto para el hombre que la dirigía no se trataba solo de baratijas y joyas sino que también tenía gemas, artefactos y armas únicos que coleccionaba y vendía a su clientela exclusiva las pistolas de Dante llamaron la atención de Crowell cuando completó un trabajo para él matando al anfitrión de un demonio menor esperaba que Crowell no los hubiera vendido todavía no estaba de humor para una búsqueda inútil Crowell era un anciano demacrado con el pelo blanco engominado y arrugas que le hacían parecer severo él estaba en la recepción cuando entré, puliendo un juego de viejos cuchillos arrojadizos sentí una extraña energía flotando en ellos y cuando intenté identificarlos usando mi sistema me devolvió una descripción única, lo que me valió una nueva habilidad cuna y demoníaco mezclado con veneno que quema el cuerpo y la mente las herramientas de tortura favoritas de Iwari, un general del siglo XVII felicitaciones has desbloqueado el ojo del diablo básico le permite observar la existencia de todo lo que puede ver la calidad de la información proporcionada está determinada por el nivel de habilidad silvé internamente ese es el conjunto que tienes allí Crowell arqueó una ceja ¿reconoces las espadas? no había duda de la sospecha y el respeto en sus ojos quizás sepa un par de cosas sobre armas exóticas qué extraño, los intensos ojos verdes de Crowell se posaron en mí no te consideré del tipo, exigente pero supuse que tiene sentido con tus pistolas son una de las mejores piezas que he manejado ¿eso significa que todavía los tienes? yo pregunté extrañé a mis bebés estoy lista para quitártelos de encima ahora di unas palmaditas en la bolsa de dinero en efectivo Crowell me miró durante un largo momento mirando mis pantalones y zapatillas ensangrentados y mi cabello blanco sudoroso y enredado prácticamente podía oír girar los engranajes de su cabeza lo siento, pero no puedes permitírtelo levanté una ceja ¿estás tratando de torcerme el brazo, Crowell? no puedo decir que no lo vi venir dime tu precio esta mierda estaba empezando a volverse vieja pero no podía preocuparme solo quería salir de allí lo más rápido que pudiera pásame esa bolsa y tal vez considere dejarte salir de aquí como un hombre libre señor Dante dijo Crowell con un brillo oscuro en sus ojos el ébano y el marfil no pertenecen a la mano de un ladrón común mi sangre hirvió ¿quién era él para decirme dónde pertenecían mis armas? y pensé que Crowell era uno de los buenos por llamando negro a la tetera Crowell, entrecerré los ojos estoy tratando de ser razonable aquí no me obliguen a ser descortés mi dedo está en la alarma silenciosa muévete aunque sea un centímetro y todos los policías de Los Ángeles lo harán en minutos tendrás suerte si ves el interior de una celda de la cárcel Jesucristo, hoy no es solo mi día, ¿verdad? suspiré mientras consideraba mis opciones matar a Crowell solo llamaría más la atención era una forma segura de ponerme en el radar de todas las organizaciones importantes de la AMPA el hombre estaba puliendo un cuchillo para la mano por el amor de Dios, mi cara sangró toda emoción eres un negociador duro, Crowell, le dije ciertamente respeto el ajetreo pero me aseguraré de mencionar tu nombre cuando mi sensei pregunte quién me retuvo Crowell frunció el ceño ¿Sensei? por supuesto, no me digas que no lo sabes hablé cuando vi los colmillos de Orochi, simplemente lo supuse sus ojos se abrieron como platos ¿te estás con la mano? ¿esperabas un uniforme negro y una katana atada a mi espalda? levanté una ceja no puedes, pensé, el rostro de Crowell pasó por una docena de emociones era lo más expresivo que jamás le había visto sonreí internamente capítulo 9 capítulo 9 entonces, te lo preguntaré de nuevo ¿cuánto te debo por mis armas? pregunté, inclinándome hacia el mostrador los ojos salvajes de Crowell finalmente volvieron a fijarse en mí hizo una profunda reverencia si lo hubiera sabido, por favor acepte las armas como un regalo una muestra de respeto casi estalló en una carcajada salvaje era extraño verlo tan desequilibrado sin embargo, no podía darle tiempo para pensar me crucé de brazos el tiempo es esencial, señor Crowell nadie puede saber que estuve aquí di menos, el hombre asintió y desapareció en la trastienda reapareciendo con un exquisito cofre de caoba que debió haber encargado debió haber planeado vender mis armas a algún pez gordo lástima que volví aún así, era sorprendente que estuviera dispuesto a dejar ir las armas con tanta facilidad extendí la mano para abrir el estuche pero Crowell habló antes de que pudiera presentándome una segunda caja antes de que te vayas me preguntaba si podría molestarte con un favor sus delgados dedos abrieron la caja revelando los cinco cuna y restantes pertenecientes al conjunto dedos de Orochi que había visto antes las hojas eran negras como la noche pero brillaban con una luz antinatural como la obsidiana cuna y demoníaco mezclado con veneno que quema el cuerpo y la mente las herramientas de tortura favoritas de Iwari un general del siglo XVII restaurado y mejorado por Crowell Dougal maestro artesano ¿te importaría entregárselos a tu maestro de mi parte? dijo Crowell ya que vas a informarle una vez que termine esta misión vi la trampa venir desde una milla de distancia Crowell estaba descubriéndome Farol en realidad, me voy de la ciudad, dije Sensei me ha asignado una tarea importante fuera de la ciudad ¿por ti mismo? pregunto sí, entrecerré los ojos ya veo, pero seguramente podrías llamar a otro discípulo el maestro Meachum ha estado asioso por tenerlos en sus manos me temo que tendrás que entregarlos tú mismo, dije y Crowell me miró con una mirada expectante que poco a poco se volvió confiada a medida que pasaban los segundos dos de los cinco cuna y se desplegaron apuñalando profundamente mi hombro y mi pecho y grité mientras el dolor consumía mi espíritu y mi cuerpo sentí que me dolía la cabeza has sido afectado por el aliento del dragón negro reduce la claridad de la mente y te hace más susceptible al cuestionamiento alcancé la caja que contenía ébano y marfil a pesar del dolor, pero la mano de Crowell arremetió y devolvió la mía saqué una pistola y apunté a la cabeza del hombre larguirucho antes de que tuviera la oportunidad de joderme aún más pero fue entonces cuando rastré su segunda mano y noté que estaba sosteniendo algo debajo de su escritorio lo primero que supuse fue una alarma, pero luego pensé en las personas con las que trataba Crowell ¿qué tienes ahí debajo, una escopeta? en realidad, una escopeta cosida calibre 12 la guardo en caso de que alguien sea lo suficientemente estúpido como para intentar robarme, dijo Crowell no sucede muy a menudo, pero de vez en cuando gentuza como tú tropieza con mi tienda, pensando que son una mierda ahí, dije mientras sacaba la raga clavada en mi hombro izquierdo y la otra pieza clavada en mi pecho lo que me delató no existe el maestro Merchum eso bastará pero ¿y si te hubieras equivocado? podrías haber cabreado a un miembro importante de la mano cualquier verdadero miembro no habría pasado por alto un error tan flagrante resopló Crowell, de alguna manera logrando mirarme con desprecio a pesar de ser varios centímetros más bajo no eres un asesino aunque me intriga cómo posees el conocimiento que posees sin duda, la mano comparte mi curiosidad me aseguraré de contarles todo cuando lleguen intenta alertar a la mano y gritaré hasta que mis pulmones se pongan azules no importa si disparas atraeré a este lugar más atención de la que has visto en años algo me dice que no quiero que la policía investigue demasiado de cerca esta pintoresca tienda suya ¿qué te hace pensar que aún no los he llamado? los ojos entrecerrados de Crowell se entrecerraron no hay manera de que tengas un botón de pánico específicamente programado para alertar a la mano y si lo tuvieras, estaría preocupado por ti la mano tiene la desagradable costumbre de usar a las personas y arrojarlas a un lado Crowell frunció ligeramente el ceño antes de soltar lentamente el cuchillo que había estado agarrando tomen sus armas y váyanse levanté una ceja ¿así? ¿no es eso lo que querías? no vales la pena eh no creí que Crowell realmente fuera a dejarme ir ni por un solo segundo pero no podía decirle que me disparara di un paso adelante como medida de precaución y su rostro lo delató parecía como si estuviera reprimiendo una sonrisa y me lancé hacia la izquierda justo cuando la escopeta se disparó rompiendo el vidrio detrás de mí y anunciando mi presencia a todo el vecindario disparé mi arma colocando uno o dos tiros en el pecho de Crowell antes de que tuviera la oportunidad de recuperarse subí un segundo después sorprendida de haber sido tan fácil derribarlo has ganado dos orbes rojos sin embargo un grito desde afuera me devolvió al momento una mujer corrió para salvar su vida mientras otro tipo marcaba rápidamente el 911 bueno ahí se fue el anonimato me puse en movimiento primero busqué Evonli y Bori lo que me valió una nueva notificación has reclamado Evano y Marfil mejora el arma para mejorar el daño por bala todas las habilidades asociadas con cada Devil Arm se pueden aprender o comprar en la tienda has matado a un enemigo importante reclama sus armas ¿por qué carajo no? di el visto bueno mental y recibí una nueva notificación has desbloqueado una subhabilidad de armas del diablo bóveda de armas con una orden mental hice desaparecer las dagas envenenadas al igual que Evonli y Bori el AK en la bolsa ensangrentada la pistola y el último cuchillo que todavía tenía conmigo desaparecieron también las armas nuevas y previamente perdidas aparecieron bajo mis habilidades de Devil Arms Rebellion, desbloqueado, mejora a la primera etapa para obtener 500 orbes rojos Arbitro, bloqueado desbloquea 100 orbes rojos Osiris, bloqueado, desbloqueo para 350 orbes rojos Aquila, bloqueado, desbloqueo para 500 orbes rojos Erics, bloqueado, lo desbloqueo por 500 orbes rojos Opion, bloqueado, desbloqueo para 200 orbes rojos la escopeta también entró en mi subhabilidad invocación de arma Cruzando el umbral, me metí en la parte trasera de la tienda de Crowley me dirigí a la salida trasera Caminé hasta un auto viejo al final de la calle que estaba abandonado y golpeé la ventana con mi chaqueta tapándome el puño Me tomó algo de tiempo conectar el auto más antiguo que encontré ya que había pasado bastante tiempo desde que lo hice Me dirigí hacia la autopista y le di un puñetazo Felicitaciones Has desbloqueado automóvil de Mastery Básico A lo lejos oí sirenas de policía y charlas Mi corazón estuvo en mi garganta todo el tiempo que conduje Mi pie finalmente soltó el acelerador cuando estaba a kilómetros de la ciudad con mi indicador de combustible a medio camino de y mi estómago retumbando Capítulo 10 Capítulo 10 me tomé un momento para respirar y evaluar mi situación Probablemente ahora era un hombre buscado en Los Ángeles Nunca podría volver allí a menos que planeara enfrentarme a la mano Los Santos y la policía y ponerme en el radar de dos de las agencias fantasmas más peligrosas que operan en este mundo Al menos estaba jodidamente cargado Pensé, golpeando la bolsa de dinero a mi lado Parte de la sangre de Crowl se había manchado la bolsa cuando le disparé Probablemente necesitaba cambiarlo cuando tuviera la oportunidad Lo mismo ocurrió con mi maldita ropa Le puse ángel regeneración para curar el último daño de las últimas heridas y obtuve otra sorpresa Has llevado tu habilidad y tu cuerpo al límite Has ganado Al menos algo bueno salió de la noche Fue una gran noticia poder ganar puntos de estadísticas llevándome cuerpo al límite Hablando de eso, verifiqué mi estado Nombre Axel Warren, Dante Esparda Estaba menos emocionado por la insignificante cantidad de orbes rojos que me proporcionó todo el esfuerzo Dos orbes por muerte fue una conversión realmente tacaña Con la primera mejora de rebelión en 500 puntos, me llevaría un tiempo llegar a esa suma elevada Con la presión sobre mí, no podía empezar con eso, no hasta que supiera qué carajo estaba haciendo en cuanto a combate Ángel regeneración me ayudó a superar mis dos peleas Perdí la cuenta de cuántas heridas de bala recibí en algún momento Necesitaba entrenamiento, mucho espacio para experimentar y, por supuesto, una nueva puta identidad antes de que pudiera siquiera pensar en reunir almas Pero primero necesitaba llegar a un lugar seguro Envolví mi camisa ensangrentada y la metí junto con mi bolsa de dinero en mi baúl Luego, limpié el auto de los fragmentos de vidrio rotos, luego me subí la cremallera de la sudadera con capucha antes de conducir hasta la ciudad y detenerme en un motel turbio con algunas chicas apostadas en frente Una morena sensual se acercó a mí Llevaba una minifalda ajustada, una camiseta sin mangas diminuta que no dejaba nada a la imaginación y una chaqueta de cuero que no debía haber hecho nada para evitar el frío Como lo que ves, cariño, dijo, inclinándose hacia mi ventana Súbete, sonreí y ella se subió al asiento del pasajero Fui asaltado con su perfume barato mientras aceleraba hacia mi próximo destino Entonces y comenzó ¿A dónde? La tienda de conveniencia, dije Noté la expresión confusa en su rostro Si necesitas un condón o algo así, oh, no necesitaré eso, no esta noche Ría, dijo mientras se inclinaba hacia mí, presionando su flexible pecho contra mi brazo Los hombres deben pedirte que hagas muchas cosas raras en tu línea de trabajo, dije ¿Cómo te gustaría hacer algo normal para variar? Ría me miró, un poco cautelosa ¿Qué tenías en mente? Le entregué una lista de compras y disfruté la expresión de confusión que aparecía en su rostro ¿Quieres que te compre? Envié a Ría a una tienda de conveniencia con un pequeño fajo de billetes y una larga lista Elegí este porque el estacionamiento no tenía cámaras de seguridad Pedí elegía, una bolsa de ropa de mi talla, artículos de tocador básicos, algunos colores de tinte para el cabello, varias gorras de béisbol y un bate de béisbol, por si acaso Regresó con dos bolsas pesadas y una expresión confusa en su rostro Por lo menos, podrías haber ayudado, ¿sabes? Resopló mientras se acomodaba en el asiento del pasajero, resoplando Y no podrías haberte embolsado el cambio extra de tu pequeño viaje de compras, dije mientras rebuscaba entre las bolsas Ella puso una mirada ofendida No eres un asesino en serie o un criminal, ¿verdad? No, solo un bicho raro, dije mientras le entregaba mil dólares Por tus problemas y silencio Con eso, envié a Ria a seguir su camino Me cambié la ropa en el auto y transfirí todo mi dinero y ropa limpios a la mochila que le pedí que me comprara Dejé el auto en las afueras de la ciudad después de limpiarlo en busca de huellas y sangre y quemar mi ropa y mi bolso viejos Me tomó media hora regresar a la ciudad y alquilé una habitación de motel en una zona deteriorada de la ciudad para teñirme el cabello Cambié de motel dos veces otra vez, quedándome en las partes más sórdidas con poca vigilancia Y me instalé en un motel con una habitación frente a la autopista Por una corazonada, corté el cable de la cámara que monitoreaba esa sección del motel y entré en una habitación frente a mi habitación asignada, un piso arriba Si alguien logró localizarme, estaré listo Y fue algo bueno que lo hice Porque a las dos de la madrugada sucedió Vi varias figuras oscuras irrumpir en la habitación que había alquilado y poner la patas arriba Mi cara estaba blanca como la ceniza, con ebond y agarrado con fuerza en mi mano Mientras hombres con uniformes oscuros registraban otras dos habitaciones antes de darse por vencidos Cuando llegó la mañana, estaba hecho un manojo de nervios Apostaría mi nuez izquierda a que quienquiera que viniera de buscarme anoche tenía varias personas merodeando por la ciudad por si aparecía Las organizaciones secretas no tenían la costumbre de rendirse fácilmente, no después de que yo asesinara a su agente Podría matar a quienquiera que quedara atrás Pero sería más inteligente dejarlos escapar y huir muy, muy lejos Entonces eso es lo que hice Alrededor del mediodía, salí de mi habitación con mi mochila llena de dinero en efectivo Y me apresuré por uno de los muchos callejones de mala muerte Estaba maravillosamente vacío, lo que hizo que repetir mi truco anterior fuera muy fácil Corrí por la pared del edificio, me agarré a la cornisa y me detuve justo antes de que dos hombres trajeados bajaran corriendo Mientras me buscaban, bajé por la segunda calle con ropa cambiada y tomé un taxi hasta la parada de autobús más cercana Conseguí un billete para el siguiente pueblo y no dejé de viajar hasta que estuve muy lejos del estado